Arvo Part, compositor y músico. Paide, Estonia, 11 de septiembre de 1935. Una anomalía determina su formación musical. El piano de casa tiene el teclado en mal estado y sólo puede tocar las notas más bajas y las más altas. Poco problema para un niño de siete años que vive con su madre y su padrastro y que en siete años más va a escribir sus primeras obras. A los 20 años se traslada a la capital para estudiar en el conservatorio bajo la maestría de Jaino Ehler, compositor estonio a quien se atribuye la fundación de la música sinfónica Estonia Contemporánea. De su pupilo, Ehler recuerda, parecía que cuando se sacudía las mangas se le caían las notas. ¡Gracias!